En este video vamos a configurar la opción de parámetro temporal sobre una capa vectorial. Vamos a trabajar sobre un proyecto demo que tenemos en GVSIG Online. Como puede ver en este panel de contenidos sobre el mapa, tenemos la opción, el botón de árbol de capas, el botón de leyenda y un botón de detalles. Si estuviese activo alguna de nuestras capas que estuviesen aquí, estuviese configurada la opción temporal, aquí tendría que aparecer el botón para configurar las opciones. Vamos a revisar, esta es la capa con la que vamos a trabajar. Vamos a revisar su tabla de atributos y vemos que tiene un campo tipo date y otro date stand. Que uno es de fecha hasta resolución de días y el otro es de fecha hasta resolución de horas, minutos hasta segundos, realmente. Como mínimo, para utilizar esta opción de parámetro temporal deben existir uno de esos campos. Vamos a configurarlo desde mi usuario, panel de control, ya lo tengo por aquí abierto. Desde la opción de servicios, capas, buscamos la capa que nos interesa, desde el botón verde actualizar capa y en propiedades de la capa en el visor, activamos parámetro temporal. Me pide que elija el campo con el cual él va a hacer el barrido, la búsqueda. Tiene que ser tipo date o tipo date stand. Y estas son las únicas que me serán visibles. Vamos a escoger fecha de alta. Esto es para dejar un intervalo de fechas de inicio y fin, pero vamos a dejarlo en blanco, vamos a hacerlo simple. Solo tengo la presentación temporal como intervalo continuo, configurar un GeoServer, la forma más sencilla. Y el modo para asignar valores es cómo se va a mostrar esta tabla cuando se active el parámetro temporal en el mapa. Es decir, él te va a mostrar un solo valor de esa tabla o el menor valor del dominio, es decir, la menor fecha, la fecha más alta o una fecha cercana a la una de referencia que yo le asigne. O el valor de referencia exacto que yo le dé. Vamos a escoger esta opción y le digo que me muestre solamente que cuando yo pinte active esa capa en el mapa, solamente me pinte el 1 de septiembre del 2017. Guardamos. Son los permisos que deberían ya estar activos. Vamos al proyecto, refrescamos. Como ya hemos configurado el parámetro en una capa de nuestro árbol, ya aparece nuestro nuevo botón de visualizar datos históricos. Activamos la capa y vemos que solo muestra un registro que es del 1 de septiembre del 2017 que fue indicado en la configuración anterior. Vamos a desactivarla. Si no tengo activa la capa, al habilitar esta opción me saldrá este mensaje. Me pide que necesite al menos tener una capa activa con la opción temporal. Activamos la capa en el árbol. Volvemos. Activamos. Habilitamos la opción. Y ya me sale, me muestra las configuraciones con las que puedo trabajar. Tenemos las casillas de buscador por fechas. En este caso puede ser resolución, las divisiones, en años, meses, días, horas, minutos, segundos. Tenemos nuestra barra en el tiempo, por ejemplo, vamos a escoger años, que va en función del buscador que tenemos aquí. Esto está ahora mismo realizando la búsqueda en un instante de tiempo. Lo podemos hacer en un rango de inicio y fin. Por ejemplo, 2016 hasta el 2018. Y esta barra va en función del inicio y fin, como se define en el buscador. Vamos a buscar, por ejemplo, por meses. Entonces, podemos teclearlo. Le puedo decir, muéstrame lo que hay desde enero de 2017 hasta diciembre de 2017. Esto es lo que hay. También le puedo decir, muéstrame en un día concreto. Por ejemplo, en un instante. Y puedo buscarlo desde el calendario. Y le digo, muéstrame lo que hay en el 2017, en febrero, el 10 de febrero. Y me dice que existe, para el 10 de febrero, existen estos tres registros. Lo podemos decir igual para las horas, para los minutos y el segundo. Sí tengo un campo con esa configuración. Aquí, en esta opción, me muestra la capa que estoy utilizando, que es punto contemporáneo. Y el campo que utiliza para esta configuración es el campo fecha de alta. Entonces, como pueden ver, es una opción muy sencilla, muy fácil.